Hola, hoy te traigo 6 fragancias ultra, ultra potentes. Número 6 tenemos la Nijeni Eni. Es un perfume magnífico. Estas fragancias que uno se queda con la boca cerrada de lo intenso, de lo rico, de esas notas de madera, de esas notas cítricas que se realzan, que se sienten, que se perciben. Y es un coctel de notas este perfume, un abanico de olores, donde encontramos un jengibre, una verganota, una vainilla, y tonalidades donde el almiscle y el cardamomo son el alma del perfume. Lo interesante, lo rico y lo que se puede percibir de esta fragancia es elegancia en su máxima expresión para poderse utilizar en esos ambientes cálidos, en esos ambientes tropicales, porque la longevidad va a ser súper, súper buena, que te va a llegar muy fácilmente a durar unas 10 horas y una estela pesada, las primeras 3 horas, y cuando digo pesada, es que esta fragancia de Nishani Annie es bastante, bastante pesadita. Esa aura que deja es estupenda. Y después de esas 3 horitas, pues se vuelve algo moderado, pero ya te dejó encantado de cómo, jodidos, esta fragancia huele tan, pero tan rico. Verdaderamente una obra maestra de la casa de Nishani. Y es N. Siguiente fragancia, tenemos a Jupe Homme Le Parfum. La concentración de esta fragancia es, wow, simplemente bellísima. ¿Qué me gusta de este perfume? Es que tiene un ADN que te para encantando. Es una fragancia que se siente, una fragancia potente, una fragancia ultra, ultra potente, que no es nada tímida, es de esos perfumes que quiere que lo utilices, quiere que lo uses, quiere que te lo pongas, quiere que te salgas a caminar, y se reluzca completamente su aroma. Definitivamente tiene una lavanda, donde esa lavanda, pues se vuelve como el alma del perfume, y uno considera que sería el alma del perfume, pero no. Solo dura una hora para luego encontrar el iris con el praliné, que son el alma del perfume, y ese sí al 100%, desde las primeras atomizaciones hasta lo último. Pero vamos a encontrar una vainilla cremosa en la profundidad de ese perfume, que solo dilata en el principio para luego quitar en el aire todo eso, y siempre agarrar el iris y lo que es el praliné dulce de fondo. Huele tipo a crayones crayola, con esos toques dulces gourmand. Para mí es una obra maestra extrafagancia, que se puede conseguir en unos 50 dólares, la presentación de 125 mililitros. En cuanto a la ejemidad, estamos hablando de una fragancia que te puede llegar a durar hasta 14 horas en la piel, con una estela potente, una pesadita, pesadita, las primeras tres horas, y ya luego moderada. Definitivamente para utilizarse en ambientes de invierno, en otoño, en climas de frío. Youpom Le Perfile. Siguiente fragancia, obra maestra, Aumaz by Cajol. Cajol, bellísimo. Miren esto, solo miren esto. Escuchen. Lo voy a poner en el micrófono para que lo escuchen. ¿Cómo cierra? ¿Escucharon? ¿Cómo cierra? Nuevo. Escuchen cómo cierra. Tiene un clip. Esta fragancia, genial. Es una fragancia genial. Desde la presentación hasta el cap, que pesa duro, quitarlo, ponerlo, pesa durísimo, y siempre ese toquecito que golpea en la fragancia. Es una fragancia que encaja muy bien todas sus partes. Es uno de esos perfumes que te mantiene, que vienes y vas, vienes y vas. Porque tenemos, pues, cremosidad. También me recuerda a veces un pie de limón. Pero eso solo dura como unos segundos, unos minutos. Y luego empieza una obra maestra cremosa. El limón lo tenemos, pues, muy fuerte. Luego encontramos una frambuesa, una rosa turca, de la mejor calidad, de hecho. Y encontramos un azúcar. El azúcar que tiene esta fragancia me llama mucho la atención, porque sí le da una característica azucarada, rica. Como tener una horchata, agregarle un montón, pero un montón de azúcar, y darle una bofetada con un toque de amba a la fragancia. Tiene una cremosidad de fondo, que también se realza muchísimo y se siente muy fina. El perfume es como tener un licuado de leche y también esa horchata. Para mí es especial para utilizar en eventos formales o semiformales, de noche y mejor en ambientes de invierno o de frío. Es un perfume que puede ir espectacular para personas de 25 años en adelante. Tiene cierto grado de madurez, pero cierta chulada de fragancia desde el principio hasta el fin. Te llega a durar hasta 18 horas en la piel y en tu ropa se puede quedar por días, por días, por días. Y una estela pesada la sumerá 5 horas. Y luego, moderada. Bellísima fragancia. Espectáculo de fragancia. Almost by Kali. Siguiente fragancia, tenemos a Azaro, The Most Wanted Perfum. Uno de los mejores lanzamientos en este año 2022 es este perfume. Definitivamente una obra maestra de la casa de Azaro. Y para mí es un aroma simple, muy objetivo. Va directo al grano, pero a la misma vez te para encantando. Eso simple para encantando. Da esa inquietud de quererlo probar. Tiene unas tonalidades de oler como a uva, de oler a vino dulce. Y luego se va disipando para ir encontrando pues un jengibre, una madera y unos toques de vainilla. La vainilla le da cremosidad, mas no es la vida de la fragancia. Esto, básicamente, la vida es la madera junto con el jengibre y esas tonalidades como de vino. Es un perfume estupendo para utilizar de noche. La longevidad es bellísima. Te puede lograr 9 hasta 10 horas en la piel. Con una estela pesada la primera hora y ya luego moderada. Cuando va disipando la fragancia y va en su pirámide olfativa, este perfume tiende a desarrollarse muy rico. El primer spray que le das puede ser hostigante, pero luego cuando va evolucionando te para encantando. Es un perfume magnífico, chulada y ultra potente. Azaro, The Most Wanted Perfume. Siguiente fragancia tenemos a Tom Ford Noir Extreme. La clase que nos brinda este perfume es que está como en la categoría de muchas fragancias de diseñador. Pero si vamos y lo leemos y sabemos percibir muy bien, esta fragancia tiene una calidad nicho por excelencia. Encontramos en este perfume un cardamomo estupendo que se viene agarrando de una mandarina y dándole potencia a la fragancia para luego encontrar algo resinoso con una nuez quemada y una rosa que no es tan fuerte. Es una rosa sutil, una rosa suave que se siente muy sutil, muy rico solo para que se apriese muchísimo, para que las mujeres lo sientan y una rosa estupenda. Para mí es un perfume de elegancia, un perfume para llamar la atención, un perfume ultra potente que te puede llegar a durar fácilmente unas 10 horas en la piel con una estela pesada las primeras 2 a 3 horas y a luego moderada. Es un perfume que se desarrolla muy bien en su pirámide olfativa y no es nada lineal. Es un perfume que puede ir variando en cómo va evolucionando. Y eso es perfecto en cuanto a la perfumería porque queremos fragancias así. Queremos fragancias que nos den eso, que nos den intensidades, que nos den nuestras experiencias y no lo común, no lo comercial que hoy en día se está viendo. Y esta fragancia lo tiene. No solo es ultra poderosa, sino a la misma vez es ultra fina y exquisita. Tom Ford Noir Extreme. Y por último tenemos a Manzera de Drat Boise Intense. Cuando recién lanzaron esta fragancia, a mí me causó mucha duda porque la quería tener. Y cuando la tuve, me encantó. Es un perfume bastante bueno, con unas groselas negras que se encuentran en mucha perfumería muy común. Como por ejemplo, esta fragancia de Creed Aventus. También lo logramos encontrar en otras fragancias que las groselas negras son como las características primordiales. Pero en Manzera de Drat Boise Intense también encontramos una madera de oud. Ojo en eso, una madera de oud. Que no es potente. No es una fragancia de oud estelar que explota, que se siente. No, es un oud bastante suave, moderado, que le ayuda a dar ese poder. Este perfume tiene un poder intenso en su estela que luego cuando va ya secando encontramos un cuerito suave y un musgo de roble que le intensifica, que la hace grande, que la ratifica y que se siente potente. Es una fragancia elegante y a la misma vez casual que cubre esos dos rubros y que podemos utilizar tanto para climas de frío como para climas de calor. El camino de este perfume va muy bien en ese neutro. Considero que es perfecto para cualquier ocasión desde invierno hasta climas de calor con moderación. Es ultra potente porque te puede llegar a durar fácilmente las 14 horas en la piel con una estela pesada las primeras 5 horas y ya luego moderada. El aura que se siente de esta fragancia es para llenar un cuarto entero. Es mejor utilizarlo en ambientes abiertos porque el perfume tiende a expresarse muy bien, pero muy, muy bien. Mancera Cedruat Boise Intense. Amigos, cuando hay consulta de estas 6 bellísimas fragancias ultra potentes, me pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.